Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú y el día de hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a esta mesa en la que presentaremos el sexto título de nuestra colección editorial lectura biblioteca y comunidad. Vamos a presentar el día de hoy el libro ampliemos expectativas, exijamos mejores bibliotecas para lidiar con la complejidad del mundo actual en inglés expect more demanding better libraries for today's complex world del bibliotecario estadounidense David Lankes. Este libro apareció originalmente en Estados Unidos y en el idioma inglés en el 2012 y su autor fue ganador del premio Greenwood Award a la obra, a la mejor obra de literatura bibliotecaria y para nosotros entonces es un honor poder presentar hoy la primera edición peruana de este libro que a pesar del tiempo transcurrido sigue muy vigente y estamos seguros que aportará a los gestores de bibliotecas, a los bibliotecarios peruanos, a los encargados de dirigir esos espacios tan fundamentales. En esta presentación es un gusto contar con la participación de Esioneira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien además es sociólogo de profesión, con un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Brown y quien ha sido director de la dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura del Perú entre el 2015 y 2018. Además ha escrito tres novelas y un libro de no ficción y desde fines del 2019 se desempeña como jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También está con nosotros el autor del libro, David Lankes, él es bibliotecólogo estadounidense y es autor, bueno, además del libro que ya presentamos hoy, del Atlas para el Nuevo Bibliotecario y de la nueva guía de campo para los bibliotecarios. Lankes además es profesor y director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de South Carolina y, bueno, es muy conocido en el ámbito bibliotecario sobre todo por ser un gran defensor de las bibliotecas y del papel que éstas cumplen en las sociedades, para construir sociedades más críticas, bibliotecas más informadas, bibliotecas que sean espacios de encuentro con la comunidad y que también conciban a la comunidad como una voz más, ¿no? Para implementar sus servicios, ¿no? No solamente como usuarios que reciben, sino que forman parte de estos espacios y que ayudan a construirlos. Y finalmente también está con nosotros Gonzalo Ayarzún, que es un bibliotecólogo chileno, tiene una maestría en dirección y gestión de industrias culturales y creativas, es consultor independiente y profesor universitario tanto en Chile como en Estados Unidos, es evaluador internacional de proyectos de bibliotecas y asesora diversos programas en Chile, en Brasil, en Argentina y el Perú. Además, Gonzalo fue responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, presidente de Iberbibliotecas y director fundador de la Biblioteca de Santiago, la más grande biblioteca pública de Chile. Gracias Esio, David, Gonzalo por acompañarnos. En primer lugar, le doy la palabra a Esio Neira, jefe institucional de la biblioteca, para que pueda comentarnos un poco sobre la colección y sobre el aporte de este su sexto título. Buenas tardes. Gracias, 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 muchas gracias por el pase. Saludos también a David y a Gonzalo. Bueno, ya tuvimos oportunidad de conversar algo antes de salir al aire. Es para mí un verdadero honor dar la bienvenida a esta colección, a la colección lectura, biblioteca y comunidad, a David Blanque, por ser un autor cuyo libro y en general cuyo trabajo, cuyo pensamiento alrededor de las bibliotecas es pues valorado, reconocido, y que además creo yo también está generando un impacto en el entendimiento del campo de las bibliotecas y de las bibliotecas, bueno, de las bibliotecas en general, iba a decir de las bibliotecas públicas, pero de las bibliotecas en general, por supuesto, ¿no? Este libro además, por cierto, estoy convencido de que es uno que calza pues a la perfección, digamos, con el espíritu de la colección, ¿no? Que justamente es un espíritu que busca hacer hincapié en la forma en que la comunidad de usuarios, en la comunidad usuaria, se relaciona con su biblioteca para construirla, para mejorar sus servicios, mejorar sus colecciones, pero también la forma en que justamente la comunidad usuaria debe también por momentos agruparse, aglutinarse alrededor de la necesidad de exigir la creación de más bibliotecas públicas, ¿no? De hecho, justamente antes de este evento, hace un poco más de una hora, estuve participando, dando la bienvenida a un grupo que forma la primera promoción del voluntariado de la Biblioteca Nacional del Perú y los comentaba también cómo el rol que harán ellos y el rol que en general hace la sociedad civil para la promoción de la lectura, para la promoción de las bibliotecas es vital. Y creo que este libro, además de hacer hincapié en esta idea, hace hincapié también, pone sus reflectores sobre la idea de que las bibliotecas son pues espacios que no solamente sirven como lugares donde se resguardan libros o donde se ponen estos libros a disposición de los usuarios para que puedan contribuir con fines educativos o con fines académicos, ¿no? Sino que más bien propone instituciones mucho más vitales, de intereses mucho más amplios, que pueden además contribuir de una manera decidida y de gran impacto con la construcción de ciudadanía, con el fortalecimiento de la democracia, con el desarrollo integral de las personas. Ciertamente visto desde un enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible hace también mucho sentido este libro, ¿no? Hay una relación intertextual, si se quiere, ¿no? Entre esos documentos de trabajo alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y el rol, la capacidad transformadora que tienen las bibliotecas, ¿no? La capacidad de generar un desarrollo integral, repito, de las comunidades a las que atienden, ¿no? Yo no quiero, digamos, no quisiera tampoco seguir ahondando necesariamente en los contenidos del libro porque seguramente Gonzalo, desde su experiencia, desde su amplia experiencia y lo mismo David podrán ahondar más. Yo quisiera solamente terminar diciendo que, como, digamos, empezaba, ¿no? Que realmente es un gran honor para nosotros en la Biblioteca Nacional contar con este libro del profesor Lanquez, es la sexta publicación de esta colección, eso ya lo mencionó Gracia, el profesor Lanquez se suma a otros autores y autoras de esta colección, como Silvia Castrillón, Felipe Munita, César Castro, Cecilia Bayur, José Castillo. Pronto, por cierto, estaremos publicando nuevos libros del propio Gonzalo de Arzún, que nos está aquí, así como de Alfredo Mírez, ¿no? También un educador, antropolo, peruano, de mucha trascendencia para el desarrollo de las bibliotecas comunales, específicamente rurales, en la Sierra Norte del Perú, en el departamento de Cajamarca. Entonces, pues nada, nos creemos, David, que tu participación en esta colección enriquece verdaderamente el trabajo que venimos haciendo para beneficio, no solamente de los lectores, sino también de las personas que llevan a cabo prácticas relacionadas con las bibliotecas, con la mediación de lectura también. Yo quisiera, por cierto, ahora sí, para terminar, además, por supuesto, de volverte a agradecer, David, por haber aceptado la invitación de inmediato, con un espíritu verdaderamente de gran desprendimiento, también agradecer al Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad de Valencia, ¿no? Y en particular a su presidenta Amparo Pons, a través del colegio, a través de su presidenta, pudimos también tener acceso... Pudimos tener algunos problemas de conexión, pero imagino... Ah, perdón, no sé si se me escucha ahora. Sí, se te perdió, sí, la parte del colegio de bibliotecólogos. Ok, muchas gracias, que es muy importante, digamos, estar agradeciendo justamente al Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad de Valencia, a su presidenta Amparo Pons, porque justamente gracias al colegio pudimos conseguir en sesión la traducción que ya un grupo justamente de bibliotecólogos, bibliotecarios de la Comunidad Valenciana había trabajado hace algunos años. Entonces, es a partir de esa traducción, y esto, Gracia, como editora del libro, lo podrá explicar mejor, que hemos hecho como base para la presente edición, ¿no? Así que también quería agradecer especialmente a personas como Néstor Mills, que ha estado a cargo, ha sido el gestor principal del proyecto de la traducción, pero también a Ana Sanz, a Alicia Sellés, Miguel Muñoz, María Ángeles Gaudioso, Mercé Milet, y Adrià Guirvés, ¿no? Por mencionar solamente algunos nombres, y por supuesto también al equipo de la propia Biblioteca Nacional, que se hace posible esta colección. Muchas gracias de nuevo, y pues que el libro sea de mucho provecho para todas las personas que se acerquen a él. Muchas gracias. Gracias, Esio. A continuación, le doy la palabra a Gonzalo Yersum, que imagino nos va a hablar un poco sobre, él que conoce también, además, el medio bibliotecario peruano, sobre qué cosas de provecho van a poder encontrar los gestores de bibliotecas en el libro de David que hoy presentamos. Gonzalo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú, a su director y a todo su extraordinario equipo, y bueno, muchas gracias también a David por darme la oportunidad de decir unas pocas palabras en torno a su libro, porque él sirve de inspiración a muchos bibliotecarios y muchas bibliotecarias en el mundo, y antes quería agradecer eso. Hace exactamente una semana atrás, una de las más hermosas bibliotecas del mundo, la Biblioteca Comunitaria de Lubuto, en Zambia, la cual tiene un extraordinario trabajo junto a su comunidad, fue devastada por un incendio. No hubo heridos, pero un pueblo ha quedado más pobre y aislado. No fueron los libros lo que se llevó el fuego, sino el espacio donde las personas se reunían a trabajar y construir su propia identidad. Allí se reunían los niños, las mujeres, los agricultores. En sus patios, la comunidad aprendía, mediante bailes y cantos, a cuidarse de la terrible pandemia del COVID-19. Hoy, esa biblioteca ha desaparecido. A causa de la misma pandemia, la Biblioteca Pública de Cancagua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, cerró sus puertas como tantas otras en el mundo. Sin embargo, su bibliotecario, su director, su maestro, me dice que no hay problema con eso, que esté cerrada, porque la biblioteca no está en el edificio donde se guardan los libros. La biblioteca está, me explica él, en las casas, en los jardines, en las veredas, en cada uno de los miembros de la comunidad. David Blanquez, en su libro Ampliemos expectativas, señala que la verdadera colección de cualquier biblioteca no son los libros o el equipamiento de esa biblioteca, sino la comunidad misma. Él enfatiza en este texto que las personas de la comunidad ofrecen más conocimientos y experiencia que los que pueden encontrar uno en los estantes de la biblioteca. Él da como ejemplo el de la bibliotecaria escolar que se dio cuenta que sus estudiantes voluntarios estaban ansiosos por ayudarla en la biblioteca y tanto entusiasmo tenían que podían hacer mucho más que ordenar el espacio. Entonces comenzó a usar a esos voluntarios para enseñar a estudiantes y profesores a usar diferentes programas de software. Este ejemplo muestra la motivación y los conocimientos que ya existen dentro de la comunidad se pueden aprovechar para enriquecer la biblioteca. Entonces la biblioteca ya no tiene que contener todo el conocimiento del mundo sino que puede ser el lugar en el que los usuarios de la biblioteca puedan acudir a conectarse con otros con los expertos de la comunidad y son ellos los que principalmente le pueden ayudar en su viaje de aprendizaje. Lankes parte parte por el principio el profesor Lankes parte por el principio y dice que y él prefiere escuchar a Ranganathan los bibliotecarios entenderán muy bien eso es uno de los padres de la bibliotecología de él entiende que la biblioteca es un organismo en desarrollo un organismo cambiante un organismo una institución una institución para el cambio y de lo que se establece en las leyes de Ranganathan escritas por él mismo es que el centro de la biblioteca es nada menos que la comunidad cada vez más hoy las bibliotecas están pasando de solo ser depósitos de libros a transformarse en centros comunitarios que fomentan la creación el aprendizaje la construcción de relaciones las bibliotecas trabajan dentro de sus comunidades para promover oportunidades por ejemplo de mejoramiento económico ayudando a impulsar ese desarrollo económico en sus comunidades muchas bibliotecas van más allá de brindar a las personas sin trabajo acceso a computadores o talleres de currículum vitae como dice el profesor Lanquez y han comenzado a ofrecer programas para ayudar a emprendedores a llevar nuevas ideas que se hagan realidad ideas que podrían crear nuevos puentos de trabajo e inyectar más dinero a la economía local es así para para graficar esto para ayudar a impulsar el desarrollo económico y promover la inclusión digital la biblioteca pública Fernando Gómez Martínez en Medellín Colombia brinda acceso por ejemplo y capacitación gratuitos a tecnologías así como talleres de braille lenguaje de seña y lectura para las personas con discapacidad y otro tipo de discapacidades también que están buscando trabajo del mismo modo las bibliotecas de la ciudad de Zagreb en Croacia trabajan para mejorar las condiciones económicas y cerrar la brecha digital entre la población sin hogar la gente que vive en la calle brindando capacitación en tecnologías asesoramiento en búsqueda de empleo y apoyo psicosocial integral de esto habla el libro de cómo la biblioteca sirve porque este es un libro político así lo veo yo aquí se plantea que las bibliotecas no son para las personas sino que la biblioteca debe ser de las personas acentuando la pertenencia y apropiación de los bienes y servicios culturales muchas veces devorados por la burocracia institucional esta es una concepción análoga a la de un gobierno democrático dice el profesor Lanquez cito más o menos que él dice que cuando la gente siente que es parte de un gobierno sus opiniones se encuentran representadas sus voces son escuchadas y sienten que se están autogobernando que el gobierno es de ellos mismos en cambio cuando la gente y eso lo sabemos bien cuando la gente percibe al gobierno como una clase política rígida distante que no las toma en cuenta inmediatamente aparece la insatisfacción y entonces ya sabemos perfectamente lo que ocurre en esos casos tanto en Lima como en Santiago en París o en Nueva York el acento principal de este libro está puesto sin embargo en la comunidad podemos de él podemos entender que podemos tener todo podemos tener libros edificios servicios pero si no tenemos comunidad entonces no tenemos nada y por lo pronto no tenemos biblioteca porque la biblioteca es parte de la comunidad y esa biblioteca siempre hará algo para mejorar esa comunidad esto lo han entendido bibliotecas de todo el mundo y de todo tipo algunas bibliotecas que tradicionalmente se han enfocado en el rescate y conservación de materiales patrimoniales de investigación como por ejemplo las bibliotecas nacionales o las bibliotecas universitarias han estado dando pasos agigantados para abrir sus puertas y atender las necesidades de su comunidad dejándose permear y moldear por ella en sus objetivos en su servicio en su construcción es el caso por ejemplo nada menos que de la biblioteca nacional del Perú de esta biblioteca o de la biblioteca nacional de Lituania en Europa del Este o de la biblioteca de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia que recientemente ha abierto sus puertas a toda la comunidad lo que da cuenta que esto que se narra en este libro no es algo que se relacione única y exclusivamente con las bibliotecas públicas o las bibliotecas comunitarias se trata de un movimiento mundial que afecta a todo tipo de bibliotecas y a todo tipo de instituciones tradicionalmente definidas como al servicio de la comunidad hoy los servicios los gobiernos las instituciones y también las bibliotecas deben ser parte de la comunidad la construcción de democracia hoy día exige en el mundo que los gobiernos y las instituciones no estén en manos de una elite sino que sean parte de una construcción comunitaria como se ve este es un libro muy político o por lo menos despierta en uno ideas en ideas diferentes la biblioteca como sitio para que la comunidad construya comunidad ejerza la democracia y desarrolle su creatividad la biblioteca como un lugar para mejorar la salud y la economía de la comunidad un sitio para trabajar para conocer gente y para aprender este es un libro curioso el del profesor Lanquez porque no invita a las bibliotecas a tener más y mejores servicios recuerda dice en el libro la misión de la biblioteca no es maximizar el uso de los servicios sino que es mejorar la sociedad para terminar quisiera quedarme con la idea principal de este libro y que es lo que nos ha acompañado a tantos bibliotecarios en la construcción de nuestro imaginario de lo que debe ser una institución focalizada en personas parafraseado al profesor Lanquez las malas bibliotecas construyen colecciones las buenas construyen servicios y las mejores construyen comunidad muchas gracias gracias a ti Gonzalo realmente coincidimos contigo en este acto político o en el gesto político que supone el libro que ahora presentamos porque de hecho en la introducción o al darte el pase te preguntaba sobre el provecho que podrían tener los gestores de bibliotecas pero en realidad el libro como tú dices bien interpela a los ciudadanos a que nos merecemos mejores bibliotecas a que tenemos que demandar su existencia y si ya existen su sostenimiento su mejora y también como apuntaba Gonzalo este cambio de paradigma de las bibliotecas que son solo depósitos a unas bibliotecas de la comunidad a unos espacios de encuentro también exige a pesar de que claro ya tiene varios años creo que sobre todo en nuestros países todavía estamos en el proceso de cambio de mejora entonces la colección lectura biblioteca y comunidad justamente hemos publicado no solo autores peruanos sino también autores extranjeros para nutrirnos de esas experiencias que se están dando en otras partes para establecer un diálogo y para reflexionar ¿no? porque cualquier cambio siempre va a requerir de estas voces que nos permitan apuntar a él y dirigirnos a nuestro objetivo muchísimas gracias Gonzalo a continuación quiero darle la palabra a David quien nos va nos ha estado escuchando gracias al trabajo de Natalia que nos está apoyando con la traducción y bueno Natalia va a traducir consecutivamente sus intervenciones David bienvenido y nuevamente muchísimas gracias por tu generosidad para permitirnos editar este libro aquí en el Perú me hace muy feliz estar con ustedes hoy para la presentación del volumen ampliemos expectativas exijamos mejores bibliotecas como parte de la colección lectura biblioteca y comunidad deseo agradecer a la biblioteca nacional del Perú por su trabajo de traducción y publicación para la versión en español del libro The fact that we were meeting online during the pandemic where vaccine distribution is happening so unevenly and frankly inequitably across the globe supports the central argument of the book that is that our communities need more from libraries than book palaces or buildings of glass and steel they need a community partner and strong advocate our communities need libraries and the librarians that build and manage them to work with citizens students and professionals and all of us to dream bigger El hecho de que nos encontremos virtualmente durante la pandemia mientras se distribuyen las vacunas de manera tan desigual y francamente injusta alrededor del mundo apoya el argumento central del libro Este implica que nuestras comunidades necesitan que nuestras bibliotecas sean más que palacios de libros o edificios de vidrio y metal Necesitan un socio de la comunidad y un aliado fuerte Nuestras comunidades necesitan bibliotecas y que los bibliotecarios que las construyen y las administran trabajen con ciudadanos estudiantes profesionales y todos nosotros para soñar en grande As we start to emerge from the devastation of COVID we are left as a global community in a perilous state As countries we are immersed in deeper ideological divides that often politicize healthcare A wealth divide between rich and poor emerging economies and established has not only been highlighted by the past year but deepened None of us can escape the toll of isolation or the death of those we care for Time in isolation has sent too many of us into conspiracy theories and social media rabbit holes so that we doubt the very science that can save us from the virus When we begin to emerge from the devastation related to COVID we have a global community in a state of risk with countries inmerses in deep ideological divisions that usually politicize the health services the inequality between rich and poor between the emerging economies and the established economies not only has been evidenced in the past year but it has been深刻 The past year has highlighted the need for professionals and organizations dedicated to knowledge grounded in the very local and driven to advocate for a better society The path to healing runs through local agencies of goodwill that can empower every citizen to succeed in a digital age regardless of wealth or privilege And yet for too many libraries the closing of physical buildings meant the closing of service In the United States too many great libraries were reduced to Wi-Fi access in parking lots We must expect more of our libraries We must expect librarians to first help connect those who have no access to the internet Once connected our citizens our students our professionals must expect libraries to use the internet to teach They must expect the voices of library professionals to identify needs in the community and advocate on the community's behalf Sin embargo para muchas bibliotecas el cierre de estos lugares significó detener sus servicios En los Estados Unidos los servicios de muchas grandes bibliotecas se redujeron al acceso Wi-Fi en sus estacionamientos Debemos exigir más de nuestras bibliotecas Debemos exigir que los bibliotecarios ayuden en primer lugar a conectar con aquellos que no tienen acceso a internet Una vez que nuestros ciudadanos se conecten nuestros estudiantes y nuestros profesionales deben exigir que las bibliotecas usen el internet para enseñar y transmitir conocimiento deben exigir que las voces de los profesionales de las bibliotecas identifiquen las necesidades de la comunidad y abogen por ella We must expect our university public, school and special libraries to see their communities not as people in need but as the most precious resource of any nation Librarians must realize that they are not a service for the community but part of the community are housewives and farmers are artists and they are the true collection of any library The books and materials produced are essential tools but just tools True knowledge does not rest in any volume but in the minds of the reader the writer the artist the craftsman and the child It is the human collection that is the work of the library Work to unleash the potential of people in making a better world Debemos exigir que nuestra universidad escuela pública y bibliotecas especiales vean a sus comunidades no como personas con necesidades específicas sino como el recurso más valioso de cualquier nación Los bibliotecarios deben darse cuenta de que no son un servicio para la comunidad sino parte de la comunidad Nuestras amas de casa y campesinos nuestros artistas son la verdadera colección de nuestra biblioteca Los libros Los libros y materiales producidos son herramientas esenciales pero solo herramientas El verdadero conocimiento no recae en un libro sino en las mentes del lector el escritor el artista el artesano el niño la niña Es esta colección humana la que es el trabajo la labor de la biblioteca el trabajo para poder abrir el potencial de la gente para poder hacer un mundo mejor Esta entonces es la misión de la biblioteca para poder hacer a través de la creación del conocimiento en su comunidad Los bibliotecarios hacen el mundo mucho mejor vecino a vecino pueblo a pueblo país por país al ayudarnos a todos nosotros a encontrar significado en nuestras vidas y ayudar a nuestras comunidades a tomar mejores decisiones No other agency not City Hall nor the police has such a crucial role to play today A vaccine in the arm will not heal a nation That takes a dedicated core of professionals dedicated to knowledge transparency access and openness This is not a small burden I put on our libraries I know What's worse no book mine or otherwise has all the answers or how we can make all of this happen The solution will only come from people of skill and goodwill coming together to make a better world My greatest hope My greatest hope for this new edition is that it can play a small role in the great conversation yet to come Thanks again to the National Library of Peru and to all who made it possible This is not a small burden that I put on our bibliotek I know what is worse no book nor mine nor anyone else has all the answers in how we can make this happen The solution will only come from people with capacity and good will uniting to make the world better My biggest hope for this new edition is that it can play a small role in the great conversation that is yet to come Thank you again to the National Library of Peru and to all those who have it possible Thank you Natalia Thank you Thank you Thank you David And thank you Thank you Thank you Really David It is a honor to have your book and as you said it won't have all the recipes but it is very inspiring to all those who are watching I recommend your reading It is in the Public Library Digital as you like all the books of the collection and the Yes has the book aunque no tenga recetas es una lista muy larga de bibliotecas a lo largo del mundo que están haciendo bien las cosas David las llama las buenas bibliotecas, las malas y las excelentes porque también de las malas experiencias y de los tropiezos se aprende así que les recomiendo mucho su lectura y no sé si Gonzalo, Esio o el propio David quieran dar alguna palabra o comentario final si alguno no yo solamente volver a agradecer a David y a Gonzalo también hacer mención o hacer eco más bien de lo que ya se ha mencionado el rol político de este libro creo que además en una coyuntura electoral como la que estamos en el Perú en donde estamos en proceso justamente de elegir autoridades es importante también poner justamente estos temas sobre la mesa y la importancia alrededor de la creación de más y de mejores bibliotecas eso nada más quería añadir como en fin reacción a lo que comentaban y muchísimas gracias de nuevo tanto a David como a Gonzalo y a Natalia también por su excelente trabajo muchísimas gracias gracias bueno les recomiendo la lectura nuevamente les digo que está en la biblioteca pública digital en la versión en línea y aunque la versión impresa ahora está justamente en imprenta ya próximamente estará en el sistema nacional de bibliotecas y en la red de bibliotecas públicas que coordina la biblioteca nacional del perú muchísimas gracias David Gonzalo Natalia Esio y a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta presentación les recuerdo que así como esta justo estamos en la semana de celebraciones por el día del libro y la biblioteca nacional del perú tiene diversas actividades culturales virtuales atendiendo a estos momentos en los que todos debemos permanecer en casa así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que todas las presentaciones y actividades son grabadas y se encuentran almacenadas en el YouTube de la biblioteca en el Facebook y en Instagram también muchas gracias a todos por su participación y que tengan buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.